Ezequiel 33. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás, si yo hago venir la espada sobre un país, y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y le ponen como sentinela, y este, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo. Si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y le mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso. Su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso, salvará su vida. Si, por el contrario, el sentinela ve venir la espada y no toca el cuerno, de suerte que el pueblo no es advertido, y la espada sobreviene y mata a alguno de ellos, perecerá este por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuentas al sentinela. A ti, también, hijo de hombre, te he hecho yo sentinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros andáis diciendo. Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta, porque habéis de morir, casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Si yo digo el justo, vivirás, pero él, fiándose de su justicia, comete la injusticia, no quedará memoria de toda su justicia, sino que morirá por la injusticia que cometió. Y si digo el malvado, vas a morir, y él se aparta de pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá. Ninguno de los pecados que cometió se le recordará más. Ha observado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Y los hijos de tu pueblo dicen, no es justo el proceder del Señor el proceder de ellos es el que no es justo. Cuando el justo se aparta de su justicia para cometer injusticia, muere por ello. Y cuando el malvado se aparta de su maldad y observa el derecho y la justicia, vive por ello. Y vosotros decís, no es justo el proceder del Señor yo os juzgaré, a cada uno según su conducta, casa de Israel. El año duodécimo, el día cinco del décimo mes de nuestra cautividad, llegó donde mí el fugitivo de Jerusalén y me anunció, la ciudad ha sido tomada. La mano de Yahvé había venido sobre mí, la tarde antes de llegar el fugitivo, y me había abierto la boca para cuando éste llegó donde mí por la mañana. Mi boca se abrió y no estuve más mudo. Entonces, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, los que habitan en esas ruinas, en el suelo de Israel, dicen, uno solo era Abraham y obtuvo en posesión esta tierra. Nosotros somos muchos. A nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión pues bien, diles. Así dice el Señor Yahvé. Vosotros coméis con sangre, alzáis los ojos hacia vuestras basuras, derramáis sangre, y vais a poseer esta tierra. Confiáis en vuestras espadas, cometéis abominación, cada cual contamina a la mujer de su prójimo, y vais a poseer esta tierra. Les dirás, así dice el Señor Yahvé. Por mi vida, que los que están entre las ruinas caerán a espada, a los que andan por el campo los entregaré a las bestias como pasto, y los que están en las escarpaduras y en las cuevas morirán de peste. Convertiré esta tierra en soledad desolada, y se acabará el orgullo de su fuerza. Los montes de Israel serán devastados y nadie pasará más por ellos. Y se sabrá que yo soy Yahvé, cuando convierta esta tierra soledad desolada, por todas las abominaciones que han cometido. En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti a la vera de los muros y a las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar qué palabra viene de parte de Yahvé y vienen a ti en masa, y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Porque hacen amores con su boca, pero su corazón sólo anda buscando su interés. Tú eres para ellos como una canción de amor, graciosamente cantada, con acompañamiento de buena música. Escuchan tus palabras, pero no hay quien las cumpla. Mas cuando todo esto llegue, y he aquí que ya llega, sabrán que había un profeta en medio de ellos.